Entre todos Bueno, vámonos, vámonos a la información y vamos a hablar precisamente de el récord de temperatura aquí en Hermosillo con 47 grados hoy pronósticos de 30 a 60 grados de 30 a 60% de probabilidades de lluvia para el fin de semana aquí en el estado, hoy pues no realmente nada sábado que estaba 15, 45% y ahí están las posibilidades los pronósticos, la lluvia y esos mapitas que yo no le entiendo nada, pero bueno, ahí están allá a la derecha viene el significado de cada uno de los símbolos. No, pues ahí están las precipitaciones no se nota más que para el norte, ahí está el... Ah, mira, fue a 46 grados en el 98 que ese se rompió 47, yo puse 47, 5 no, 47 grados. Sí, pero digo en el 46 y en el en el 2011 día 1 año 2011 ese sí se rompió, ¿no? No, no, no digo, ese no se rompió. No, no, es el de julio Ah, de julio. Ah, de mes. Uno de los días de julio. Órale, órale, órale el 14 de julio el récord era 46 en el 98. Ah, pues sí. Y hoy se rompió. Se rompió. En el observatorio de Hermosillo, te dije precisamente el observatorio de Hermosillo es la que está enfrente de la central camionera. Se rompió, se rompió es el que el termómetro ya está medio viejito, ¿no? Pero oye, aquí digo tú comentabas que fue de los que te tocó primero, de los primeros reporteros. Sí, como reportero. En dar a conocer creo que fui el primero, ¿eh? En dar a conocer. Nadien daba la información. El estado del tiempo. Y fíjate que cuando me tocó llegar aquí a Hermosillo, estoy hablando de 1984, el morbo era pasar por el Hermosillo Flash. Ah, era el morbo. Ahí se generalizó. Ahí pasabas y todo mundo, vamos a ver cómo está la temperatura, porque los radios ni nadie pelaba eso. No. Y ahí en el Hermosillo pasabas y veías 40. Yo hablaba. Órale. Y para, ahí con Simon, ahí en el observatorio meteorológico y poníamos el día. Impresionante. Bueno, pues ahí estamos. Esto sucedió en este día y pues hay que seguirse cuidando. Digo, ya lo sabemos, ya lo dijimos 20 veces, pero hay que volver a insistir. Vámonos, seguimos. Adelante. Bueno, pues ya se dieron cuenta. Yo creo que no hay que ser rujo ni adivino, pero están advirtiendo que según científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, las olas de calor que se han registrado en este año han sido excepcionales. Dice que estas olas ocurren entre los meses de marzo y mayo, pero la tercera ola, una ola que no se esperaba, se presentó en junio. Claro. Seguida de la cuarta que comenzó a principio de julio y se espera una quinta ola de calor. No se refieren a los lugares donde ya hay calor, donde se presentan verano a verano, sino en todo el país, que eso no sucedía, pues que se generalizara en todo el país. De acuerdo a la Gaceta de la UNAM, el aumento de la temperatura en México ha sido constante. La cuarta ola, la más reciente, afectó de manera significativa la región norte, pues que nos esperaba. Y esperan, pues, que venga la quinta ola. Y estamos entre los estados que pueden ser afectados. No, 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 no. Terrible. Son ovelita. Y nos ponían a nosotros ahí en segundo lugar, en ciudades con mayor temperatura. Y es que Mexicali tiene una desventaja. Entra el calor y no sale. No sale. No sale, no sale. Yo no sé la altura de Mexicali, pero creo que está abajo del nivel del mar. Anda, anda ahí pegado. Lo cual hace que sea una olla. Sí, no. Tijuana está alta. No, Tijuana es un clima, digo, sin compararlo, pero muy parecido al de San Diego. Ándale, pues sí, son vecinos. Son climas mediterráneos y son los climas preciosos. ¿Y el Senado, para qué le cuento? No, 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 no. Extraordinario. Bueno. No, no, no.